No están saliendo, a ver, no están saliendo arqueros porque no hay preparadores de arqueros. Los arqueros que vienen están hechos, hechos. Burraya llegó hecho, no es que lo armó. El gran preparador de arquero fue Manga. Sacó cuatro, ya saben los nombres, ¿no? Manga. En Emelec también sacaron algunos. En la época de Ñato se preocupaban mucho por el arquero, porque se fue un arquero extraordinario. El Izaga ayudaba mucho a los que venían atrás, no solamente a los arqueros, sino a los jugadores de campo. Yo le voy a explicar una cosa muy a lo... a ver, no voy a explicar a nadie. Voy a dar mi criterio. Cuando usted convoca a un nacionalizado, depende de qué equipo es, porque si usted lo convoca, un ejemplo, como ocurrió con Damián Díaz, es para ser titular, hay técnicos que no soportan la presión de la camiseta y de los hinches en esta época de redes sociales, por ejemplo. De comienzo, si lo convocan a Burray, todo el pueblo amarillo, la mitad más una del país, va a presionar para que sea titular. Y si no es titular, el técnico va a soportar una tormenta de crítica en el primer momento que falle Ramírez. Si es que Ramírez es el titular o Domínguez. Damián Díaz van a estar bajo presión de todos los costados. Es como cuando exigían que juegue Jolie Díaz. Exacto. Cuando lo convocaron a Damián Díaz, el técnico no quería convocarlo a Damián Díaz. La Nación Amarilla exigía que juegue. Y terminó jugando, terminó jugando Díaz. Y de la mejor manera para sacarse el problema de la presión de Damián, que es un tremendo jugador y estaba bien, era ya no convocándolo. Hay que ver, y ojo, me hago responsable de lo que estoy diciendo, hay que ver si el técnico quiere convocar a Burray. Porque si Burray es convocado a la selección, todo ese pueblo amarillo, la mitad del país va a presionar por todos los costados para que sea titular. No van a admitir que su arquero, que es un arquero referente, sea banca. No. Y eso va a hacer más presión, no solamente para el técnico, sino para el arquero que vaya de titular, si no está Burray, que para mí es un fabuloso portero, una gran persona, extraordinaria persona, muy educado, muy culto, muy atento a todo. Pero atente a eso. A veces los técnicos no convocan nacionalizados, no solamente porque los jugadores le dicen, no, profe, aquí estamos bien. Y el técnico tiene que obedecer. Ya conté la historia. Tres entrenadores de la selección de Ecuador se han reunido, los grupos, las tribus, dentro de la selección, y los clanes le han dicho, profe, nosotros no queremos nacionalizados. Esto es de ecuatorianos. Esto es de ecuatorianos. Y seguido han sido suplentes. Eso fue en el pasado. Hay que ver si también empieza. Eso, hay que ver si Sánchez... Me gustó eso de los clanes. Pero ¿y quién crees que están... Hay que ver si Sánchez soporta la presión. ¿Quién crees que están atrás de la naturalización de Burray? Pero ¿quién más va a estar? Es la federación. Y entonces, ¿para qué la federación va a querer obtener la carta de naturalización si no es para usarla en la selección, por favor? ¿Usted cree, Mariela? Es obvio. Mariela, ¿tú crees que sigue viviendo la época donde el bolillo dijo, yo tengo 16 jugadores, el resto lo pone Luchito? Ya no es eso. Si este técnico, nosotros no lo conocemos como es Sánchez. No lo conocemos. Todavía no sabemos en la derrota cómo reacciona. En la victoria, esto es un mundo de feliz. En la derrota, terminamos de pelear un partido, una goleada que nos pegue. Que nunca, ojalá que ocurra. Vamos a ver cómo reacciona el técnico. ¿Tú crees que...